Saludos, en este video voy a explicar los diferentes calibres de la escopeta y sus diferentes tipos de cartuchos Los calibres más comunes son el 12, el 16 y el 20 aquí en México Pero escuchamos que en inglés dicen gauge, ¿qué es el gauge? Su traducción sería una medida estándar de algo, en este caso del calibre de las escopetas Entonces gauge es igual a calibre, entre más pequeño es el número es más grande el diámetro del cañón Como pueden ver en la imagen, de izquierda más pequeño a derecha más grande El calibre es determinado por el número de bolas de plomo del tamaño del diámetro del cañón para que pese una libra Por ejemplo, para el calibre 12 tomarían 12 bolas del tamaño del diámetro del cañón para que pese una libra Es una medida extraña y bastante confusa Y a raíz de esto vienen muchos errores y confusiones que la gente tiene sobre estos calibres Ahora vamos a ver los diferentes tipos de munición que tenemos ¿Y qué es lo que contienen adentro? Existen tres diferentes categorías de munición que podemos utilizar Empezando con los más pequeños En inglés se llaman beard shot Que su traducción sería disparos para pájaros O tiros para pájaros O como podemos ver en la foto que dice shot pellets Que vendría siendo tiros de posta o tiros de balines Las medidas van desde el número 1 hasta el número 10 Siendo el número 10 de los tamaños más pequeños Y hasta el 1 los tamaños más grandes Esta munición nos va a servir para cazar pequeños animales Ya que el grupo de dispersión es bastante amplio Esto nos ayudará a acertar en el blanco Y no va a arruinar a la presa Ahora vamos con los buckshot Que vendría siendo algo así como tiros gruesos Los tamaños como podemos ver se miden en letras Y también en números Lo mismo entre más grande el número Más pequeño es Podemos ver el número 4 y el número triple 0 Estos tiros son para derribar animales más grandes Y son los que utilizan las fuerzas de la ley Muy usadas también para la defensa del hogar Ahora vamos con la última categoría De la munición llamados slugs Que en español vendría siendo una posta Que solo es un proyectil Pero bastante grande Algunas de estas postas como podemos ver Tienen como unas líneas como rayado Porque en la mayoría de escopetas Su cañón es liso De animaliza Es por eso que el proyectil tiene su propio rayado Este es un proyectil bastante efectivo Capaz de matar a cualquier animal Del continente americano Los hay de bastantes formas Y tamaños Pero aquí en México La mayoría no los conoce Espero este video haya aclarado sus dudas Y nos estamos viendo Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!